Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Tierra Total War y continuamos con esta campaña donde como recordaréis nos atacaban en las ciudades y estoy bastante tocado, su ejército está intacto, creo que son más que yo y encima tiene más proyectiles. Va a estar una cosa complicada porque tienen...la caballería la puedo inutilizar, eso no me preocupa pero tienen 2, 4, 3, 5, 6, 7 por lo menos y yo tengo 6. Va a ser complicado, va a ser muy complicado, en fin. Libremos la batalla y vemos que va a salir por aquí porque esto va a ser jodido para mí. Vale, a ver, podemos poner barricadas ¿Dónde? ¿Dónde podemos poner las barricadas? No sale ejército, vale, todo su ejército está aquí, de este lado, con lo cual las barricadas sería lógico ponerlas. ¿Sólo puedo poner una? Vale, vamos a poner una aquí y defenderemos este punto, ya que vienen de frente, ¿no? ¿O no? ¿O no? O sea, te vamos a poner la aquí, así. Ahí vamos a poner unos lanceros. No se pueden, ¿no? Vale, ahí, ahí. Veamos, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora ponemos eso aquí. Esto es aquí. A estos aquí. Y así. Vamos a llenarlo todo de lanceros. Y además lo más cubiertos posibles por esto, porque si no los proyectiles me van a destrozar. Ahora que lo pienso. Los proyectiles que van a ir de momento aquí arriba. Ahora los iré colocando. Vosotros también por aquí. Vamos a arqueros por aquí. Y nosotros aquí. Aquí vamos a hacer un tapón. Que no quiero tampoco que me entren por aquí atrás. Vamos a colocarnos aquí. Ahí, al revés. Y así eso haré diferentes apoyos según vea la necesidad. Colocamos esto. Es que, claro. Cuando me lleguen esta gente la cosa va a ser jodida. Jodida, jodida. Esto está aquí, está bien. Esto aquí, con la barricada, está bien. Y ahora ponemos a estos dos. Aquí. Para que disparen a esta gente. Esto aquí. Y esto aquí. Los arqueros. Bueno, a ver. Tú. Te vas a poner aquí a defender esto. Evidentemente. Todas estas hachas. Bueno, podría hacer algo. Quizás para hacer una envolvente. Podría hacer algo por aquí. Para luego atacar. Sí, eso. Y las espadas. Las dejamos aquí. Ah, mira. Mira, mira, mira. Eso no había caído ya. Voy a poner los arqueros. Aquí. Ahí. Ahí. Aquí. Y aquí así. Yo creo que esto está todo perfecto para que empiece a llover ahí. Una tormenta. Por este lado va a estar complicado que entren. De hecho, voy a hacer otra cosa. Voy a quitar estos lanceros de aquí. Y los lanceros los voy a poner aquí. Para evitar esta entrada. O. O. Podemos evitar esta otra. También. Así. Y. Poner a. Esto aquí. Tampoco quiero. Jugármelo mucho. Por el tema de sus proyectiles. Yo creo que ahí está bien. Y esto ya lo muevo. Según necesidades. Entonces. Eh. Vale. Vamos a darle. A ver por dónde salen los tiros. Eh. Jeje. Su caballería no creo que me suponga un problema. Pero los proyectiles sí. ¿Dónde? ¿Dónde están los refuerzos enemigos? Eso quiero verlo. ¿Dónde están los refuerzos enemigos? Vale. No salen. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Van a dar la vuelta? ¿En serio? No sé dónde van. No tengo ni idea de dónde van. Pero bueno. Está guay. El mapa este. Ahora el mapa estratégico me mola un montón. Ahí. Ahí. Las torres por lo menos sí que hacen algo. Hasta que caigan. Algo pega. ¿Dónde está el enemigo? Ah, bueno. Viene ahí todo. Los arqueros. Creo que tienen alcance, ¿verdad? Sí, sí. Tienen mucho alcance además. Vale. Ahí. Defended, ¿eh? Defended, amigos. Defended. Ahí está. Carga con la caballería. Porque son idiotas. Y a esto puedo... Puedo aguantarlo. No pasa nada. No pasa nada. Estos caen. Y tú, aquí. Detrás. De apoyo. Bueno, no. Aquí. Ponte tú. De apoyo. Ahí. Ahí. Venga. Aguantáis. Aguantáis. Podéis aguantar. Podéis aguantar. Colocaos aquí detrás. Y vosotros... Colocaos aquí también detrás. Muro de escudos. Muro de escudos. ¿Y esto lo aguantan? No. No me jodas, tío. No me jodas. Han caído. Han caído. Vale. Poneos aquí detrás. Rápido. 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 Poneos ahí detrás. Lo que sí podría es. Ahora. Aprovechar. Claro. Es que ahí está la barricada. Y atacar por un. Rata guardia. Pero aquí vienen más. Voy a mandar dos unidades. Para abajo. Y si consigo. Dar la vuelta. No. Por aquí no. Debe ser por aquí. Vale. Vamos a dar la vuelta por aquí. Vosotros. Quedaos aquí. Ay dios mío. Vosotros. Atacad. Dejaos de rollos. Y a ver si así. Hay ahí perdiendo con contundencia. Si señor. Si consigo defenderme de todo esto. Antes de que llegue nadie. He triunfado. Este lado. Aguanta. Vale. Vamos por aquí. Rápido. Y vosotros. También. Vais a dar la vuelta por aquí. Si consigamos llegar por la espalda. Vale. La descana perfecta. Archers. Ahí. Atacad a esto. Que nos quitemos a los honderos estos. En medio. ¿Vosotros no estás disparando? ¿Por qué no estáis disparando? Deberíais de estar disparando Aquí, por lo menos Vamos, 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 vamos No, no, arqueros, arqueros, aquí Arqueros, aquí Disparas a eso Bueno, los arqueros los pongo aquí No pasa nada, no pasa nada Sacad, ahí Antes de que carguen, antes de que carguen Voy a tener que mandar refuerzas aquí abajo 12 hachas por aquí abajo Estos van por ahí en el medio No van a llegar Vale, vosotros aquí podéis Vale, rápido Rápido, 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 rápido Vosotros llegáis Llegáis aquí Vale, sí, 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 sí llegáis Sí llegáis Sí que llegáis y podéis atacar esto sin problema Vale, vosotros ataques por aquí Y que estas hachas ataquen aquí Sin riesgo ninguno Esto sí pueden, ¿no? Me imagino Vale, sí, perdiendo con contundencia Genial Genial Vale, pues Estos arqueros van a ir para acá Mejor para acá Estos no tienen ya Bueno, pues Entonces Mejor Sustituyo No pasa nada Vosotros vais por aquí Vosotros vais por aquí también Y esto cae Este lado al menos ha caído Están perdiendo Ahí Bueno, atacamos aquí atrás Vosotros por aquí ¿Vosotros están rompiendo esto? ¿En serio? A ver si caen rápido Ahí Caen bien Estos también caen Y estos ya también caen Vale Todos para acá Venga, todos para acá Todos han quedado muy poquitos Y Y este lado ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a ver Podemos poner Uno aquí Y otro aquí Nos colocamos medio bien Y defendemos la zona Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad porque viene otro ejército ¿Eh? O sea, tranquilitos Fu, 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 fu Vale, nos cargamos esto Ahí bien Y ahora debería de Otra vez reformar Para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Y mandar esto Y mandar esto para acá A ver si puedo atacar con esto Está fresca y se mueve con rapidez Sí Puedo atacar aquí Vale, ponemos aquí Rápido Los otros para acá también Muro de escudos Bien Madre mía Esta batalla Son de estas que me gustan Pero Que termino un poco Estresado Y no me quedan ya proyectiles Madre mía, madre mía, madre mía Vamos a darle un poco de fuerza aquí Un poquito de fuerza aquí A ver, vosotros tenéis que correr para acá Cada uno por uno, vale Tú A por Este Y tú A por Este Y yo creo que esto puede mantenerse ahí Estos arqueros No tienen nada Con lo cual Te puedo quitar para atrás Colocarte a ti aquí Y mandar esto Para allá Esto tampoco tiene nada Vamos para acá Nosotros deberíais de atacar por aquí Pero claro Los proyectiles me van a terminar Masacrando Espera, espera, espera Vamos a dejar que vengan Vamos a dejar que vengan Esto Los tiramos para atrás Vamos a poner estas hachas aquí Las hachas no Las picas estas Las lanzas Aquí Nosotros estáis aguantando En este lado Malamente no No, no Está ganando con contundencia Sí que está ganando Guay, guay Si esto está ganando Ya solo les van a quedar Los proyectiles Que Mientras vaya corriendo A por ellos No voy a tener problemas Ya, ya, ya No tengo munición De nada No tengo munición De nada ¿Atacáis a esto? ¿O qué? Podéis, ¿no? Vale, venga Los dos ahí por uno Y luego por el otro Ya no van a escapar Creo Tú por si acaso Aquí Vale Esto está ganado ya Esto está ganado Chicos Porque ahora Mando esto por aquí Vosotros No vais a poder pasar Porque no vais a poder pasar Vosotros atacáis aquí A lo bestia Y otros que pasen Para acá Incluido esto Vamos a hacer el sandwich Aquí Porque eso ya caerá ¿No? Tienen que terminar cayendo En un momento u otro Igual que aquí No sé qué pasa Pero no terminan de morir La voy a mandar Incluso Voy a mandar a mi general Por aquí Venga 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 Si esto caen rápido Que deberían Porque son unos simples lanceros Y con todo lo que tengo ahí Pues deberían de ir cayendo Vale Empiezas a caer ya ¿No? Empiezas a caer Vale Atacad Y vosotros aquí Detrás Estos no pueden poner Muro de escudos ya Pero vosotros Si, no No, no podéis Venga Vamos Ay Dios mío Estos siguen corriendo De verdad Vale Tú vuelve para atrás Entonces Porque voy a necesitarte Aquí Vosotros Avanzad Para acá Rápido 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 Vale No Esto y esto Tú para acá También Rápido Los otros para arriba Que no me sirve para nada Y el general Que venga por aquí El otro Que ha pasado Ah Que sigue corriendo Para allá Vale Pues mira Estos escaramuzadores Que vayan a por estos Ganando con contundencia Y vosotros Pues atacad Y atacad Vosotros Atacáis Ya Ahí Aguantad Aguantad Lo ponemos aquí Venga 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 Podéis aguantar Podéis aguantar Podéis aguantar ya Venga Esto es porque no se mueren Madre mía Madre mía Madre mía Que me está costando Lo suyo Me está costando Lo suyo Si muere El general Suyo Les acabó Esto que me da Regrupar Y más 3 de moral Bueno Vamos a dejarlo De momento A meterlo Por aquí Todos para acá Y Yo creo que Tener al general Aquí me ayudará ¿No? Estáis hecho un sandwich O sea Estáis hecho Un auténtico sandwich No sé No sé Cuál es el problema Pero Oye Vosotros vais a morir Vosotros tenéis que ir para acá No para allá No digas eso No digas eso No digas eso Bueno Son los escaramuzadores Así que es normal Venga Esto ya es todo aquí Esto es todo aquí Vamos Vamos Madre mía Si quieres he hecho un sandwich Brutal Ahí Ya Ahora sí ¿No? Ahora ha caído el general Ya esta batalla está ganada ¿Dónde está? Mis lanzas han movido también No me lo creo Bueno No importa Por aquí Estos están cayendo ya Es cuestión de tiempo ya ¿No? De que caigan Sí Ya está Ya está Venga Que se muera esta unidad Y listo Uf Madre mía Madre mía Que estrés Yo no sé cuánto tiempo Llevo con la batalla Ha sido muy larga Pero He conseguido vencer Y me ha costado Me ha costado lo mío Pero bueno Ganada la batalla Ejército Derrotado Finalizamos Y ahora ya es Puff 1300 bajas Él ha perdido prácticamente Todo el ejército Solo que Le han quedado de 3900 700 hombres Después de esta batalla La verdad es que El reino de Mercia Va a quedar Muy tocado Yo creo que ha perdido Un gran ejército Sería el momento Para poder atacar Pero 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 No sé Un 10% Me reestablecería No quiero darle gente Si me toco Cautivos ¿Qué va a pasar? Pues Eh Tu enemigo Estos aliados No le darán Tal ofrenda Tal ofrenda Aunque el enemigo Estos enemigos Te valorará Pues Vamos a Reclutar a la gente Que quiere luchar Conmigo Un 10% Porque si no Mi ejército Va a quedar Muy muy Tocado ¿Dónde vais? ¿Habéis seguido Corriendo? Bueno Hemos defendido York La ciudad La verdad es que Me daba igual En cierta forma Ah bueno Ya controlaba la zona Es por el Por el ejército Bueno Reino de Mercia Ludeca ha fallecido Oh Que mala suerte Y Wilfried también Esto es Es malo ¿No? Para ellos Regrupar tropas 3 Batalla ajustada La verdad que ha sido Ha sido jodido Ha sido jodido Seguido Muertes en combate Y unidad reclutada Vale Esto está todo hecho Bien Veamos como quedan Las cosas Un ejército hecho Asco Y otro aquí también Podría ahora mismo Por ejemplo Quitarme este Quitarme este En realidad casi que prefiero Quitarme Este Hacemos automático Y Protectora Ahí Y A este Uy Se me escapó Se me escapó ¿No? Si No llegó Que lástima Que lástima Bueno Volvemos a la ciudad Y nos reabastecemos Un poco Porque Ya era demasiado ¿No? Ya era demasiado Pero bueno Son solo proyectiles Con lo cual Creo que acaba de Quedarse Muy jodido Si yo fuera Ahora rápido Y pudiera llevar Un ejército Bueno aquí Podría yo creo Que hacerle mucho daño De hecho De hecho si hago Una actitud de marcha Y puedo llegar aquí pronto No No voy a llegar ahí Pero Los barcos Si que podrían Al mejor Los barcos Si podrían Sería interesante ¿No? Enviar esto aquí Eso sería interesante Vamos a probarlo Porque ahí no va a haber nadie La ciudad No tiene Prácticamente nada ¿No? Lincoln No puedo ver Ah bueno No puedo ver lo que tienen Satisfechos No tienen alimentos En fin El asunto es Que hemos ganado La batalla Hemos conseguido Defendernos Hemos destrozado Su ejército Solo le han sobrevivido Hay unos poquitos Proyectiles Que se han escapado Aquí todo Va Sobre la marcha Si yo saco Al ejército De aquí No sé Como va a afectar Pero Empiezo a tener Un problema Con esto Vale Empiezo a tener Un problema Con esto En fin Bueno Vamos a dejarlo aquí Este video Va a ser solo A la batalla Porque últimamente Los estoy haciendo Super largos Y tampoco quiero Hacerlo tan largo Si os está gustando Ya sabéis Dejad un like Comentad Compartid Y suscribid Si no lo estáis Nos vemos a la próxima Chao Chao